Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero, y tuve que partir, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando supieras, no quedo, me vas a llorar por mí, cuando estuviera lejos de ti, no quedo, me vas a extrañar mis besos, cuando estuvieras lejos de mí, vivirás, pensando en los momentos gratos. De aquel amor que te di, llorarás y llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti. Llorarás y sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Llorarás y sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Dedicada a todos los agoloridos, a los muchachos del conjunto Costa Azul, y en bola a César Escobedo y a Nexas. Llorarás y sufrirás, pensando en mí. Vivirás y sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Siguiendo el rol, compadre. A orillas del río Bravo, hay una linda región. A orillas del río Bravo, hay una linda región. Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón. Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón. Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar. Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar. Mi matamonos querido nunca te podré olvidar Mi matamonos del alma nunca te podré olvidar Música A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamonos querido nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas nunca te podré olvidar Matamonos bellos puertos nunca te podré olvidar Mi matamonos del alma nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas nunca te podré olvidar Matamonos bello puerto nunca te podré olvidar Y es a caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María Soda toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión A Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas, a la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en los toallas de caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y con pistolas de agua Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien rojo Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Que quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mi garico no se olvide Del amor De tus amores Nunca me hagas a nadie Para que nunca se lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni le creas que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Cómo muere Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel desnudio, ni de que ya cambiaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Por el amor de mi madre. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Tienes una carita de ángel, que está preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y de ti te muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y de ti te muñequita Y te beso en la boquita Y a la luna vestido de pata en mi bar Y a la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar ¡Bravo, bravo! Ya venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. ¡Vámonos, noves, noves! ¡Vámonos, noves, noves! ¡Vámonos, noves, noves! ¡Ay, cariño! ¡Cómo me estoy encariñando contigo! Que ya te siento dueña de mis cosas Que enteran tus palabras en mi pensamiento ¡Ay, cariño! Día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos Y sigámonos Amando Amor, 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 amor De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo del enero que habías tenido Y así fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al dejarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia ¿Sabes? Todos esos días que no te vi, me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa, lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapo y tan jovear Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y te ver si estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapo y tan jovear Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y te ver si estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapo y tan jovear Oh, qué gusto devolverte a ver, a notar que sabés que está aquí Una carta te mando de recuerdo para que tú comprendas que no te dé olvidar Que sepan que todavía me acuerdo que los ardientes besan que nos fuimos a Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño vive en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata, y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño, sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los tres se enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana dos soldados cinturones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me exultaba que me invierna el de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados cinturones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me exultaba que me invierna el de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de riquito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de riquito, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Cuando me vayas para el valle Que se acordaran de mi Cuando me vayas para el valle Que se acordaran de mi Todo solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Todo solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te puedo acordar Que tu tinajito Ya me toco a borrer Tinajita linda No te puedo acordar Que tu tinajito Ya me toco a borrer Tinajita linda No te pongo a borrer No te pongas a llorar No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Miren que tu tinajito linda Que no se pere abandonar Miren que tu tinajito linda Que no se pere abandonar Tinajita linda No te pongas a llorar Es tu finajito, llamo con tu reda Una guitarita, no te puedas llorar Es tu finajito, llamo con tu reda Yo tenía mi finajita, no sé cómo la ve Yo tenía mi finajita, no sé cómo la ve Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te puedo llorar Es tu finajito, no te puedo llorar Y me voy, y me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tengan que volver Si me voy, y me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el agua del río, del río de reinidad Me siento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy, y me voy, y me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tengan que volver Y me voy, y me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Ruega Dios, porque así soy yo Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tengan que volver Porque el amor que se rueja nunca volvió Porque a Chilón quiso Dios, porque a Chilón Porque el amor que se rueja nunca volvió Y esta caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel esvicia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por y fiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni de corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas, yo escribí la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel es vicia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada sol y fiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas, con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Y que recuerdo, a lo brismado, y yo de su muerte me dejo Y yo de su muerte me dejo Y yo de su muerte me dejo Monterrey, donde los repúsculos son tan lindos y sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguera Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera Monterrey, donde los repúsculos son tan lindos y sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguera Monterrey, donde los repúsculos son tan preciosas y tan calenciosas Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas Que estés luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes entregarme tu amor Deseo ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera pertenecer Decídese, decídese a entregarme tu amor Decídese, decídese porque mañana me voy Decídese, decídese a entregarme tu amor Decídese, decídese porque mañana me voy Y si te decides, me das el beso más hermoso de tu vida Ajá, mira, ándale I'm ready for you, chica Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes entregarme tu amor Que estés ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera pertenecer Decídese, decídese a entregarme tu amor Decídese, decídese porque mañana me voy Decídese, decídese a entregarme tu amor Decídese, decídese porque mañana me voy Decídese, decídese porque mañana me voy Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No, no sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No, no sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una peli roca ¿Cómo será? No, no sé Será chaparra, será erandota ¿Cómo será? No, no sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No, no sé Será plaquita, será gordota ¿Cómo será? No, no sé ¿Cómo será? No, no sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies ¡Jajaja! Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No, no sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No, no sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una peli roca? ¿Cómo será? No, no sé, ¿será chaparra, será herandota? ¿Cómo será? No, no sé, ¿será bonita, será bellota? ¿Cómo será? No, no sé, ¿será flaquita, será gordota? ¿Cómo será? No, no sé, ¿cómo será? No, no sé, pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Si me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar lamoros del alma, nunca te podré olvidar Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! Ay! ¡Ay! Ay! Ay! ¡Ay! Ay! 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 Más amor, bello puerto, nunca te puedo olvidar Más amor, bello puerto, nunca te puedo olvidar Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las toallas de caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros ¡Váyanos! Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistolas de agua Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grandos Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decida Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor De tus amores Nunca me hagas a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni de crea que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Pintedra Y Fire Detera Mis Más 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 Pintedra Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los cruceos Ya no tengo aquel mi estudio Ni de que ya te alivaba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo Venando con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo Venando por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo Venando con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo Venando por el amor de mi madre Venando por el amor de mi madre Tienes una carita de ángel Y de cada preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes un infielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Si te beso en la bocita Me gusta besarte sola Y te tiras en muñecita Con esto es que yo te canto Si te beso en la bocita Me gusta besarte sola Y te tiras en muñecita Y te tiras en muñecita Y te tiras en muñecita Oye! Tienes una gallita de ángel Que está preciosa Pero con el rumor de su risa Es una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de su risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y de ti te muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Y te beso en la boquita Y a la luna vestido de pata en mi bar Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Solo que la paz es muy contenta Ya sabes quién vino Tengo más labios ¡Ahí a ti! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Me va a poner a todo! ¡Se 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 va a tener café! ¡Se va a tener café! ¡Se va a tener café! ¡Ay! ¡Se va a tener café! ¿Qué es tu cumplea? Te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a contar, a que te la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy buena, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar al chupre que vas a participar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar al chupre que vas a participar. Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, que enteran tus palabras en mi pensamiento. Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos, y de tu boca sus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos. Comprendámonos y sigámonos y sigámonos y sigámonos amando. De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, mapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enero que habías perdido Y así fueron pasando los días La semana yo ya hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al dejarte Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Sabes, todos esos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa Lo recordé, lo añoraba Pero ahora que felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Que bueno Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Do que gusto vuelves a encontrar tan bonita guapa y tan lograr Do que gusto devólverte a ver saludarte y te ves que está aquí Do que gusto vuelves a encontrar tan bonita guapa y tan lograr Do que gusto devolverte a ver saludarte y sabes que está aquí Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te he de olvidar Que sepa que todavía me acuerdo Que los ardientes ven Que nos fuimos a Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Y todo mi cariño Y ven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que aquí ya no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo el dueño Sigo siendo el dueño de tu vida Y el dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos saltamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados cingurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar enfrente de Matamoros Una mañana retornaba cingurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y con la de alba Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito pero con la de pescado 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 Cuando me vaya para el valle Quien se acordara de mi Cuando me vaya para el valle Quien se acordara de mi No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te puedo acordar Que tu tinajito Ya me corto todo de la Tinajita linda No te puedo acordar Que tu tinajito Ya me corto todo de la Tinajita linda No te pongas a llorar No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Mira que tu tinajito linda Que no se puede abandonar Mira que tu tinajito linda Que no se puede abandonar Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto todo de la Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto todo de la Yo tenía mi tinajita No se como la de Yo tenía mi tinajita No se como la de Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto todo de la Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto todo de la Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto todo de la Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tengan que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y yo estoy como el agua del río, del río de reivindicar Presiento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy, si me voy, si me voy Recuerda que yo volveré 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 Ruega a Dios, ruega a Dios, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque aún sí soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque aún sí soy yo Y yo tengo venido a alguien, que aunque la sangre me pierde Yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque aún sí soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Y así lo quiso Dios, porque aún sí soy yo Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel es vicia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni de corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel es vicia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Y que recuerdo Y voy a dejarlas a todas gozando 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 Monterrey Monterrey Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Oye, amén Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas Que estés luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Quédate ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides Me das el beso más hermoso de tu vida Ajá, muy bien, ándale I'm ready for you, Chica Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete Decídete, a entregarme tu amor, decídete, decídete, porque mañana me voy Decídete Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Como será, no lo sé, a quien le preguntaré Como será, no lo sé, a quien le preguntaré Será una rubia, una peli roca, como será, no lo sé Será chaparra, será erandota, como será, no lo sé Será bonita, será bellota, como será, no lo sé Será flaquita, será gozota, como será, no lo sé Como será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura también los pies Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer Que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer Que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer Como será, no lo sé, a quien le preguntaré Será una rubia, una peli roca, como será, no lo sé Será chaparra, será erandota, como será, no lo sé Será bonita, será bellota, como será, no lo sé Será flaquita, será gordota, como será, no lo sé Como será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura también los pies A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Si me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Fire, Red, duda me podré olvidar Minas, thin Minas por el corazón Mi matamoros del alma No te podré olvidar Ninascoin Minasных A orillas del río Bravo, hay una linda región, a orillas del río Bravo, hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Y matamos los queridos, nunca te podré olvidar, matamos los a Maulipas, nunca te podré olvidar, matamos los del recuerdo, nunca te podré olvidar, ni matamos los del alma, nunca te podré olvidar, matamos los a Maulipas, nunca te podré olvidar, matamos los del recuerdo, Nunca se puede olvidar más amor de mi alma Nunca se puede olvidar más amor de mi alma Nunca se puede olvidar más amor de Dios Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan luchoso que me vas a disculpar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan cerroso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ya me quiero casar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan cerroso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Gracias por ver el video.